Flor y Canto Punto Digital presenta Amigos, muy buenos días. Hoy celebramos a San Pascual Bailón. Nació en Torre Hermosa, Aragón, España, en 1540. Le pusieron el nombre de Pascual por haber nacido el día de Pascua de Pentecostés. De una familia feliz, con pocos haberes y mucha generosidad. De joven fue pastor y luego ingresó a la Orden Franciscana, donde sobresalió por su alegría y devoción a la Virgen y a la Eucaristía. Dicen que recogía las sobras de la comida y las distribuía entre los pobres. Siempre tenía para todos una sonrisa y una palabra amable. Reservaba para sí la peor comida y daba la mejor a los demás. Nunca le faltó para dar. Decía, nunca hay que negar el pan a nadie. Cuando hay generosidad y ganas de compartir, siempre se produce el milagro. Que mi vida les ayude a encontrar la felicidad en el servicio a los demás. Murió en 1592. Su sepulcro en la ciudad de Villarreal, provincia de Castellón, España. Y se le regresan diferentes coplas que son muy efectivas. Se le dice, San Pascual Bailón, báilame en este fogón. Tú me das la sazón y yo te dedico este danzón. Mientras bailaba, pedían a varios santos que vinieran en su ayuda. Te lo pido, Santa Elena, que la comida me quede buena. San Efraín, que me salga todo bien. Santa Hada, que no me quede nada. Santa Leonor, que tenga buen sabor. Santa Eloisa, que se haga todo deprisa. Virgen de los dolores, que tenga buenos olores. San Benito, que salga bien el pozo solito. San Simón, no se te olvide el limón. Santa Teresa, que esté todo listo en la mesa. Santa Rosa, que la salsa no me quede picosa. Santa Tomasa, que me salga bien la masa. San Federico, que me quede rico. San Mateo, que no me sepa feo. San Marcial, que no se me pase de sal. San Sazón, que todo quede sabrosón. Durante el siglo XVIII, su imagen y su culto llegaron a Puebla y de inmediato tuvo presencia como santo patrón de las cocinas mexicanas. La tradición es como sigue. Se celebra una misa en honor de San Pascual Bailón y todos los asistentes deben de llevar algo cocinado con la bendición de San Pascual y la comparten dentro de la misma iglesia o en el atrio. Y nadie se puede ir del evento hasta que absolutamente toda la comida se haya terminado. Sería un desaire al santo y traería fracasos en la cocina durante todo un año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!